No te dejan pasar, no te dejan pasar tampoco bien la policía, tampoco dejan pasar a nadie. Hablá con los del campo, que ellos tienen la culpa. Nosotros no tenemos nada que ver, viejo, no tenemos para comer, no tenemos para dormir, no tenemos nada. Y va a esa parte, vos querías casa de cansa, yo querías que no se descanse acá. Ahora vuelve como lo damos nosotros. Bueno, bueno. Bueno, no sé, comprate un avión. A veces le da a Rodríguez, a A. Claro, entonces llevas a la casa de esta red. Está metido a otro fin lado, hijo. Si no se descuiden que pueden venir algunos garazis con coso